Y esa es la política privatizadora de este gobierno y de los anteriores. Por eso conviene reiterar que sí se requiere una investigación profunda en la Comisión Federal de Electricidad porque sí es cierto que se está vendiendo energía por privados y se está sacrificando a la población. Conviene reiterar que la Comisión Federal de Electricidad compra los particulares que cuentan con el 22% de la capacidad instalada, el 31% de la electricidad que se distribuye en el país como resultado de los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica asociada. En Peñitas, en el 2007, la política privatizadora dio lugar al manejo irresponsable de la operación del sistema hidroeléctrico Grijalva y en particular en la presa Peñitas. Y esta es la causa fundamental que fue la tragedia, solo que en aquella ocasión usted no alzó la voz. Ahora sí dice, en el fondo, que el gobierno no cumplió, que no ha cumplido con el plan hídrico, que la Comisión Federal está manejando mal las presas, que se está privilegiando la venta de energía por encima de la seguridad de la población de Tabasco. Hasta ahora, cuatro años después, cuatro años después, se atreve usted a señalar y a cuestionar lo que pasa en su pueblo. No es tarde, no es tarde, le queda todavía un año y medio de su gobierno. Bueno, yo le digo, fui en el 2007 a Tabasco, vi la pobreza y vi la vulnerabilidad de la población. Daba tristeza. Usted estaba como un dios arriba y solo porque abrió las puertas para dar despensas y despensas y despensas y la gente... Yo vi la televisión en la noche, le decían plegarias en la televisión, le componían corridos, le componían himnos. Dios, dígame qué pasó después del 2007. ¿Por qué no denunció esto que ahora nos está denunciando aquí y por qué ahora dice que usemos la tribuna para denunciar esto? Lo dice suavemente, pero ahí está su versión estenográfica. Y si es un problema grave de la privatización de la venta de energía eléctrica, que por cierto, contraviene al 27 Constitucional. Son negocios turbios de magnates y de la oligarquía política. Y le voy a decir una última cosa. La Organización de las Naciones Unidas dijo que la tragedia del 2007 pudo haberse evitado. Y dijo, el gobierno nacional no puede eludir su responsabilidad para con la población. Tiene la obligación de indemnizar a la gente. ¿Y sabe todo esto dónde está, ciudadano gobernador? Todo esto que le digo de la venta de energía que usted dice, ¿sabe dónde está? En una denuncia que presentó Andrés Manuel López Obrador, noviembre de 2007. Le doy copia para que la lea. Le aseguro que ahora sí le va a dar la razón. En aquella vez dijeron, está loco, Andrés Manuel está lucrando de la tragedia política. No, tenía razón. Le doy copia para que la lea y se la pase a sus colaboradores por si usted no la lee. Muchas gracias. Gracias, senador Ricardo Monreal. Le cedemos uso de la palabra al diputado Fernando Morales Martínez. Adelante. Con el permiso del señor presidente del Senado de la República, presidente de la Comisión Civil. Señor gobernador, gracias. La verdad es que quedamos muy conmovidos con la presentación y yo quisiera hacer algunos señalamientos muy puntuales para, como lo había señalado el señor secretario, hay que hacer uso razonable del tiempo. Hay una propuesta por parte del senador Eladio Ramírez, que se presentó por parte de los senadores, con algunas propuestas muy valiosas del senador Alfonso Elías también, y hay una propuesta que trabajamos en la Cámara de Diputados. Todas estas cuestiones, señor gobernador, señores presidentes, se reducen una sola cosa, el marco jurídico, a donde se contemplan las reglas del Fonden, y hay algo muy importante que señaló el senador Alfonso Elías, la transferencia de los riesgos. No podemos seguir permitiendo que los gobiernos estatales, que los municipios, precisamente hablando de los temas de los paripasos para la infraestructura, se sigan manejando de esta manera. ¿Qué se propone en esa nueva ley? Y por eso traigo a esta mesa, junto con los compañeros senadores, en una propuesta concreta, de una reunión urgente entre las dos comisiones de la Cámara, tanto la Cámara de Diputados como las de senadores, para ya sacar esa ley, y en específico la transferencia de riesgos. Lo sabe el senador Alfonso Elías, la transferencia de riesgos no es otra cosa que contratar seguros de manera global entre varios estados, principalmente los que están siempre más vulnerables, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, todo ese tipo, e inclusive todos los demás del norte por sequías, porque también están afectando severamente, como lo decía la iniciativa del senador Eladio Ramírez, el campo, la producción del campo, es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de seguridad nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Transferir estos costos a las aseguradoras. Es lo que tenemos que hacer, es una exigencia que tenemos que hacer al gobierno federal, y que el Fonden, que es irrisorio, son 300 millones de pesos lo que le asigna la Comisión de Presupuesto al año al Fonden. A las alturas de este momento, llevamos gastados en el Fonden, se llevan gastados cerca de 10 mil millones de pesos, este año se prevé por las lluvias que el Fonden llegue a costar cerca de 20 mil a 25 mil millones de pesos, solamente del fondo, más lo que ponen los gobiernos estatales. Si pusiéramos un tope, como se marca en la transferencia de riesgos, de que a partir de 10 mil millones de pesos, de ahí para abajo lo cubriera el Fonden, con los gobiernos de los estados y los municipios, y a partir de los 10 mil hacia arriba lo asumieran las aseguradoras, este país no tendría ningún problema en los temas de desastres naturales. Y otra cosa muy importante que quiero dejar señalada. Estuvimos en la Conago, se acordará el gobernador Granier, reconocerle el apoyo. Tenemos ahí el trabajo de los directores de protección civil de todo el país, en esa iniciativa que tenemos en la Cámara, y yo creo que con el apoyo del presidente de la mesa directiva del Senado de la República y la interlocución que tiene con la colegisladora, nos pudiera ayudar mucho a sacar en este año, precisamente en este mes, en el mes de septiembre, una ley, porque es el mes de la protección civil. Es el mes que debemos de recordar el temblor de 1985, 25 años, y que todavía seguimos viendo obras inconclusas y repercusiones económicas del año de 1985. Si llegáramos a tener un temblor como el de Chile, que se tuvo recientemente, nos tardaríamos, lo que ellos se van a tardar en reconstruir cuatro años, nosotros nos tardaríamos de 10 a 15 años. Realmente el Fonden no es un fondo de desastres, es un fondo revolvente para contingencias menores. No estamos preparados para los desastres naturales. Seguimos siendo un Estado reactivo y no un Estado preventivo, que es lo que buscamos con esta nueva ley, con este nuevo apoyo. Yo reduzco todo esto, señor gobernador, y cuente que en la Cámara de Diputados, los compañeros de la Comisión de Protección Civil, y vamos a llevar con los compañeros diputados de Tabasco, nos vamos a sumar, porque esto es falta de comprensión y de voluntad política. A veces lo notamos con estas cosas que vemos. No es posible que a veces en otros estados, y lo digo porque soy integrante de la Comisión de Presupuesto, lleguemos a aprobar obras de relumbrón para algunos gobernadores, del partido que sea, cuando estamos viendo que un pueblo se está desmoronando. Creo que hoy los diputados de Tabasco y los diputados que estamos en la Comisión Civil debemos ser solidarios con ustedes e integrar en la Comisión de Presupuesto, y le sugiero, gobernador, una presentación ante la Comisión de Protección Civil de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto a la Cámara, si me permite hablar con el coordinador Francisco Rojas, para que también los compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto vean qué es lo que realmente se necesita en este momento. Así es que, señores, muchas gracias. Yo les pido solamente que se tome nota para llegar a esos acuerdos con la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y lo más pronto posible nos sentemos a definir una sola ley a donde esté integrado las valiosas aportaciones del senador Eladio Ramírez, las valiosísimas de nuestro amigo el senador Alfonso Elías y de muchos otros compañeros diputados, indudablemente también la senadora Jacob Polesky con las aportaciones que ha hecho en el tema del cambio climático. Ella es la presidenta del Capítulo México de Globe, una mujer muy interesada que ha venido trabajando y desarrollando cosas muy importantes en el tema del cambio climático. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, diputado Fernando Morales y le agradecemos la presencia al senador Manuel Fabio quien, por responsabilidad sin herencia a la mesa directiva, se retira a la asociación. Muchas gracias, senador.